En este video te mencionamos sobre cómo quitar el óxido de los discos de freno del coche y si es necesario hacerlo. Normalmente, se desarrollará óxido en los rotores de los frenos si el automóvil no se usa durante muchos días. El óxido en las superficies del rotor que entran en contacto con las pastillas de freno no es dañino y no es necesario limpiarlo, ya que se limpiará después de algunas aplicaciones de freno fuertes. La limpieza es necesaria sólo si desea tener una mejor apariencia. Sin embargo, si hay depósitos duros en las superficies de contacto del rotor, es necesario limpiarlos, ya que provocarán un rendimiento deficiente de los frenos. La mejor manera de limpiar el rotor es humedeciendo las áreas requeridas con alcohol isopropílico o un limpiador de frenos que puedes encontrar en tiendas de autoservicio y limpiando con un paño limpio. No se recomienda el uso de papel de lija grueso. Las áreas que no entran en contacto con las pastillas de freno se pueden pintar con una pintura resistente a altas temperaturas para evitar la formación de óxido. Suscríbete para más vídeos.